Como pueden ver la casa está construida con el techo hacia abajo Exclusivo para Cienfuegos a Fuego NET Aquí está la casa de la que estuvimos hablando Vamos a hacer un cheque de agua ahora Pero está bien bonito, bien acogido todo aquí Miren esa también de madera que hicieron ahí Esta casa es Rancho María Videlina Durán Un arquitecto bien bacano, bien bonito, construyó la casa Se la vamos a mostrar porque en el siguiente video anterior Fue un proceso que no le dimos mucha importancia Pero ahora la vamos a mostrar bien, esa es la casa Como pueden ver la casa está construida con el techo hacia abajo Y supuestamente el piso hacia arriba que todavía no lo han puesto Esto es aquí camino a Janico, perdón, corrección, camino a Juncalito Camino para acá, para los Cahueyes Esta es la casa exclusiva para Cienfuegos a Fuego NET Les informa Tony Moronta Aquí detrás de cámara Es una casa que está construida No sabemos qué tiempo tiene de construida Pero le vamos a buscar la información sobre la casa Por ese arquitecto, wow Bien chulo, bien acogedor está Miren señores Ay Dios mío, pero está chula, chula Yo creía que iba a ser un tornado que iba a venir Y la hubiese volteado a la casa, pero no Bueno, exclusivo para Cienfuegos a Fuego NET Les informó Tony Moronta